La RAP Pacífico finaliza su cuarta reunión y aprueba junto a la bancada lo propuesto en el Plan Nacional de Desarrollo en materia de infraestructura y transporte. Todo indica que vienen avances importantes para esta región. En el Salón Amarillo del Capitolio Nacional, la RAP Pacífico desarrolló una mesa de trabajo con la bancada parlamentaria de esa región. El objetivo fue revisar proyectos de transporte e infraestructura en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. La cuarta reunión en donde ya materializamos Plan Nacional de Desarrollo, ya aprobamos ese plan con toda la bancada y en donde ahorita no nos podemos quedar en aplausos o llantos. Ya lo que quedó, quedó y necesitamos ese tema operativo, necesitamos aterrizar lo que quedó en el plan y operativizarlo. Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, explicó que ya tienen definida la estrategia para reunir los recursos. La bancada apoyaría la venta de activos para que pueda realizarse esa obra que tiene un valor de más o menos 5 billones de pesos. Y no hay recursos en este momento en el gobierno nacional para realizarla, pero sí hay esa otra opción que es la de vender activos y además algo de regalías. Los congresistas de la bancada del Pacífico también manifestaron satisfacción con lo pactado en la reunión. La vía Cali-Rumichaca, uno de los proyectos más importantes entre todos los que se han destacado en esta presentación de RAL Pacífico. Así que estaremos muy atentos para que esos 124 billones de pesos asignados a este proceso de la región tengan un feliz término. Entre los principales proyectos a ejecutar están las vías Cali-Rumichaca y Pasto-Popayán, que traerán avances a nivel de competitividad para la región.